El de Elena, ¿cuándo? ¿El del novio de Elena que está celebrando? Estamos celebrando el cumpleaños. Bueno, no tengo ni idea de quién me va a cumplir, no creo que sea el de Rafa, que me permite ser el de los telegramos. Ah, y dice que no nos va a salir. Y le digo yo, bueno, no sé de las cuentas, pero ahora hay confinamiento y pandemia, le digo, se ve que no leen mucho los periódicos. De todas maneras, Monsa, te manda un saludo y tranquilo que lo celebrais vosotros en familia. Tata, yo no me voy a ir, yo no, neto, que te arreglen ellos, que no me asunto. Bueno, mi padre era el de los hijos de los niños. Monsa, me dice que yo quiero ir porque quiero la partera, me la voy a quedar yo, porque yo no puedo ir, porque yo no puedo ir. Y le digo, Monsa, deja ahí, Monsa, deja ahí, ya no tengo que estar mal. Porque no me da olduğu, ven por otro lado, ven por otro lado, porque no vas a. Dóngate, yo tengo que ir porque enotada,ถ tú me da la cuenta. Pero Monso no me dicen, Monso no me dicen. Guadalajara Conseguimos para expertos de negocio